Hola, yo soy la Imperial Master, Jung-Soo Park, encantada de verlos. Estoy muy feliz de verlos a través de Zoom. Como todos tuvimos tiempos difíciles el año pasado debido al COVID-19, quiero empezar con buenas noticias. Cuando empecé con Atomy, el primer sueño que quería cumplir era abrir un centro Atomy en Ixan. Al dirigir ese primer centro en Ixan, lo que de verdad quería era hacerlo algo impresionante. De verdad tenía ese sueño de crear un gran centro. El año pasado comencé a construir este centro cuando todos estaban luchando con la pandemia del COVID-19. Como pueden ver, este edificio ha estado en construcción desde el año pasado. Es un edificio de cuatro pisos. Habrá una cafetería en el primer piso. En el segundo piso habrá un espacio de juntas para nuestros representantes de Atomy. El cuarto de seminarios estará en el tercer piso. Y la oficina del Imperial Master quedará en el cuarto piso. En el quinto piso habrá una terraza en el rooftop. Decoraremos la terraza para que los representantes puedan hacer parrillas ahí. Y en primavera lo decoraremos bien para poder tomar el té, tener reuniones y hacerlo un ambiente muy agradable. Este maravilloso centro estará completado este año. El presidente construyó una gran sede para nosotros. Así que como representante me gustaría retribuirle a otros representantes creando un gran centro. Es por eso que lo estoy construyendo. Lo que ven aquí es la oficina del Imperial Master. Todavía se encuentra en construcción. Para poder construir este centro, yo he estado retrasando mi ceremonia de promoción a Imperial Master. Este año, una vez que completemos el centro, con todos los toques finales podrán echar un vistazo. Junto a la oficina Imperial, hay un espacio grande con un techo abierto. De verdad me encanta este espacio. Plantaremos árboles ahí también. Cuando llueve, pueden ver la lluvia caer. Cuando está soleado, iluminará el lugar. Cuando nieva, podrán ver la nieve caer. Este asombroso espacio estará junto a la oficina Imperial. Como todavía no está terminado, esta es una foto mía con Photoshop, tomando el té en este espacio. Mientras me imagino tomando el té ahí, me acordé del pasado. Recuerdos de mis primeros días pasaron por mi mente. Pensé en mis esfuerzos de aquel entonces. Tiempo atrás, mi primer trabajo fue en una escuela. Disfruté trabajando ahí. La gente dice que trabajar en una escuela es un trabajo muy adecuado para una mujer. Me preguntaron por qué quería dejar un trabajo tan bueno. Pero gastaba mi sueldo mensual de la escuela con mucha libertad. Dos o tres días después de recibir mi sueldo, yo ya lo había usado todo. Siempre estaba corta de dinero. Odiaba esa vida de escasez. Me preguntaba hasta cuándo tendría que vivir endeudada. De verdad quería ganar mucho dinero. Soñaba con gastar dinero en lo que sea que quisiera. Así que dejé de trabajar en la escuela y usé mi indemnización por despido para abrir una pizzería. Tan pronto dejé la escuela y abrí la pizzería, me estafaron y cerré el negocio. También traté de dirigir una tienda de productos para el cuidado de la piel. Después de eso, traté de vender libros. Y repetí esta vida tan complicada una y otra vez. Finalmente, con todas mis deudas, mi último intento fue el dirigir un restaurante fallido de sopa de pato. Tan pronto lo terminé de amueblar, apareció la gripe aviar. Como resultado, el restaurante acumuló una gran deuda y fracasó. Es ahí donde solía estar el restaurante fallido de sopa de pato. El primer centro estaba en ese restaurante fallido de sopa de pato. Por pura casualidad, mientras dirigía el restaurante, llegué a usar unos cosméticos de Atomi. Cuando tuve mi tienda de cosméticos, solía usar cosméticos importados muy caros. Solía tener poca confianza en los cosméticos coreanos. Incluso en aquel entonces, los cosméticos coreanos eran de baja calidad. Se sentían pesados en la piel y se absorbían bien. Así que personalmente, no me gustaban los cosméticos coreanos. Al probar los cosméticos de Atomi por primera vez, me pregunté cómo una marca tan poco conocida podía ser tan absorbente. La crema humectante de Atomi era extremadamente ligera. Y me gustó mucho. Además, el precio era increíblemente bajo. Me gustó tanto que gané la confianza para venderlo a quien sea, donde sea. Pensé que de verdad podía vender bien estos cosméticos. Es por eso que me ofrecí como voluntaria para vender los cosméticos. Y así fue como el presidente llegó a hacer su primer seminario en mi restaurante fallido. Pero en verdad, en ese primer seminario, el presidente no tenía casi nada. Excepto su ban de 2,800 dólares. De hecho, les dijo a las personas que fueron a ese primer seminario que su entera fortuna eran las cuatro hojas de papel en sus manos. Sus sueños eran su fortuna. De hecho, él dijo que esta compañía tendrá un valor de mil millones de dólares. Él dijo que las 17 personas en ese seminario serían las más ricas y pagarían la mayor cantidad de impuestos en Ixan. Además de todo esto, él dijo que la compañía sería una compañía global. No pensé mucho sobre eso en ese entonces. Yo solo quería vender estos cosméticos. Quería vender esos cosméticos buenos y baratos. Quería ganar unos 5,000 dólares al mes vendiéndolos. Fue así como comencé a trabajar con el presidente. Llegué a darme cuenta de que él era muy apasionado y de gran corazón. Vi su pasión mientras él daba sus ponencias. Él daba conferencias con tanta pasión que su camisa estaba empapada en sudor. Así de apasionadas eran sus conferencias y hubo veces en las que era tan apasionado que incluso se caía del escenario. A veces dio conferencias mientras la nariz le sangraba y muchas veces sus ojos estaban irritados. Me conmovió hasta hacerme llorar cuando vi eso. Cuando su nariz sangraba, la sangre continuaba saliendo. Así que para parar el sangrado, tapamos su nariz con un pañuelo, pero la sangre continuaba saliendo. Sus lecciones se retrasaban debido a sus sangrados por la nariz. Eso pasó de verdad varias veces. Así que mi corazón comenzó a abrirse poco a poco al presidente. Cuando dirigía sus seminarios, él traía pasteles de arroz y pan. ¿Qué tipo de presidente hace eso? Él dijo que era para aquellos que no habían comido porque venían desde muy lejos. Al principio no podía entenderlo. Pero poco a poco comencé a sentirme profundamente impresionada por él. Mi corazón comenzó a abrirse. También nos mandaba mensajes individuales en nuestro día de comisión. Nos decía cuánto recibimos y que trabajamos muy duro. Siempre nos daba ánimos con esos mensajes. Diciendo, hagamos más la próxima vez. De cierto modo, el presidente siempre fue nuestro patrocinador. Y a la misma vez, ni nosotros ni el presidente teníamos nada. Todos éramos pobres, pero trabajábamos juntos como un grupo. Incluso ahora, puede ser que estén luchando y sientan que tienen las manos vacías. Pero si nos unimos como uno solo, nada es imposible. ¿Qué teníamos en aquel entonces? No teníamos nada. Pero hemos llegado hasta acá. Eso es gracias a nuestros corazones. Si compartimos con otros así, no hay nada que no podamos hacer. Una vez, uno de nuestros representantes fue hospitalizado. Yo fui al hospital, pero él dijo que no podía pagar el tratamiento que le daría el hospital. El presidente pagó todas sus facturas e incluso consiguió un cuidador para él. Y así pudo recibir su tratamiento. Pero el presidente tampoco tenía mucho dinero. Escuché que el presidente había pagado las facturas del hospital. Cuando fui a visitar al representante en el hospital después de trabajar hasta tarde. Mientras salía del hospital, se me ocurrió que aunque esa compañía falle, de verdad quería trabajar junto con este presidente. Incluso aunque falle, quería seguir haciéndolo. Así llegué a mi resolución. Empecé simplemente con la intención de vender cosméticos. Pero me resolví a trabajar con él sin importar el resultado. Del mismo modo, si los patrocinadores y socios están estrechamente conectados, pueden mantenerse fuertes ante cualquier adversidad que enfrenten. Juntos es la clave. De cierto modo, este negocio está conectado a las relaciones humanas. Lo primero que hice tras llegar a mi resolución fue deshacerme de la televisión de mi casa. Me encanta ver series y películas. Pero sabía que no podía dar todo de mí teniendo una televisión en casa. Así que me deshice de ella. Y luego dejé de hacer mis deportes y pasatiempos favoritos. También dejé de ver a mis amigos para conversar. Decidí no hacer nada más que Atomy. Tras esta decisión, reorganicé mi vida por completo. Como mis hijos eran jóvenes, cuidar de ellos era mi problema más grande. Pensé en él como otro precio que debía pagar. No podía trabajar con Atomy mientras cuidaba a mis hijos. No podía traerlos conmigo mientras hacía negocios con Atomy. Viendo al pasado, lo que hice fue mantenerme en contacto con ellos. Me mantuve en contacto y les expliqué por qué debía hacer este trabajo y en qué clase de casa viviríamos. Mis hijos me contaban lo que pasaba en la escuela y con quienes hablaban. Nunca dejamos de hablar. Aunque no pasé mucho tiempo con ellos, crecieron correctamente gracias a que siempre nos mantuvimos en contacto. Creo que deben pagar el precio sin importar qué. Esa resolución eventualmente se convertirá en su éxito. La mayoría de los que hacen negocios en Atomy no tienen una resolución muy clara. Yo creo que es extremadamente importante tomar esa resolución por ustedes mismos. Después de tomar esta resolución, es importante que sepan bien sobre los productos, ya que es una compañía de distribución. Afortunadamente, tras tener una tienda de cosméticos, yo sabía mucho de ellos. Sabía exactamente por qué los cosméticos de Atomy son tan buenos. Debía asegurarme de vender y experimentar con los productos Atomy yo misma. Necesitan bastante tiempo para conocer la totalidad del producto. Así que con mi amplia experiencia y conocimiento, llevé los cosméticos directamente para compartirlos con una amiga mía muy cercana. Y ella me dijo esto. Muchos vendedores como tú me visitan a diario. Así fue como me respondió. Yo solo quería ponerme a llorar. No podía responderle nada. Mi orgullo estaba muy herido, pero no podía llorar. Empaqué todos mis cosméticos sin soltar una sola lágrima. Guardé el catálogo y abrí la puerta para irme de la tienda de esa amiga. En el momento en que me fui, comencé a llorar. Cuando me subí a mi carro, estaba llorando tanto que no podía ni manejar. Por último, lo que pensé mientras manejaba fue si debería rendirme tras recibir ese tipo de respuesta. Yo estaba segura de la alta calidad de los productos Atomy. Esa amiga que me descartó como vendedora me dio la determinación para no rendirme. Me dije a mí misma, seré exitosa al final. Solo espera y verás. Con esa determinación, trabajé aún más. Pienso que mientras más rechazos vivan, más se acercarán al éxito. Cuando somos rechazados por alguien, pensamos que eso es un no por completo. Pero las mentes de las personas pueden cambiar. Cuando dirigí mi restaurante, un empleado de una compañía de seguros siguió intentando inscribirme. Conozco a muchas personas que trabajan con seguros. Así, yo rechacé a esa persona cada día que venía a visitarme. Pero me di cuenta de que mi mente cambió. Su sinceridad cambió mi mente cada vez, poco a poco. Al principio, el 90% de mí dijo, no. La próxima vez fue de 60%. Luego fue de 50%. Y luego de eso fue de 30%. La próxima vez, de alguna forma, solo el 1% de mi mente decía, no. Así que como mi mente cambió casi por completo, de hecho, me dije que tomaría su oferta. La próxima vez que viniera a visitarme, así fue como descubrí que el significado de, no, definitivamente puede cambiar. Cuando se dirigen a alguien, no piensen que su no es de un 100%. Si persisten en visitarlos, el no de esas personas definitivamente cambiará. Así es importante que ustedes constante y repetidamente los visiten a ellos al hacer este trabajo. Solemos decir que la resolución se encuentra al hacer el trabajo. Nuestro trabajo se trata de estar presentes. Si no hacen este trabajo estando presentes constantemente, tendrán un tiempo difícil tras llegar a su maestría. Porque carecerán de las agallas necesarias. Digamos que llegaron a su maestría. Su maestría actual revelará que tanto han trabajado hasta ahora. Cuando empiezan a trabajar directamente por primera vez, deben de hacerlo por lo menos durante más de un año. Esto es para que les resulte más fácil después. Ni siquiera estaba esperando una maestría. El presidente dijo en aquel entonces, al principio este trabajo es sobre promocionar los productos como locos. Segundo, no falten a los seminarios. Así que promocioné los productos y fui a los seminarios como loca. Nunca falté a un seminario. Y seguí haciendo este trabajo repetidamente. Hice $5,000 como Sales Master. Y más de $10,000 como Diamond Master. Llegar a Sharon Rose Master y Star Master tomó su tiempo. Pero empezando por Royal Master fue promocionada muy, muy rápido. Primero fui Royal Master y luego Crown Master. Me convertí en la primera Imperial Master. Así es como me puse en la delantera. Incluso como Royal Masters, deben trabajar tan fuerte como lo hicieron cuando eran Diamond Master. Así que si son Royal Masters, la manera de mantener su maestría es trabajar como si fueran Sharon Rose Master. Si se vuelven complacientes con su nueva maestría, su grupo eventualmente se desmoronará. Hagan este negocio más sabiamente. Si sueñan vívidamente sus sueños, serán realidad. Mi Centro Atomy es lo que quería hacer. Más que cualquier cosa en este mundo. Estará completado este año. También quise hacer realidad los sueños de mis hijos. Ahora que cumplí todos mis sueños, no puedo pedir más. Hice realidad el simple sueño que mencioné anteriormente. Por supuesto, tuve mucho miedo de este viaje. Al principio estaba muy asustada, pero pienso que fue lo mismo para el presidente. Fue muy aterrador. Estábamos asustados juntos. Luchamos juntos. Pero el presidente escribió algo llamado Volando a ciegas. Él dijo que la cosa más aterradora es la realidad actual. Él dijo que es más aterradora si su realidad actual se vuelve en su mañana. Si su porvenir es exactamente el mismo que su realidad actual. Es más aterrador volverse complaciente con esta realidad. Así que no debemos volvernos complacientes con nuestra realidad actual. Y debemos avanzar con valentía. Él siempre nos dijo que debemos tener coraje y seguir adelante aunque estemos asustados. Si están teniendo problemas con su realidad actual, deben tener coraje y seguir adelante un paso a la vez. Deseo que tengan coraje y que tengan sueños llenos de vida. De verdad espero que puedan hacer realidad su vida soñada. Con esto concluyo mi conferencia de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.